Cuando te tenia mi vida estaba bendecida Cuando salia tenia de ti mil Llamadas perdidas Más de ti mil llamadas perdidas Oh, ya nadie me pregunta si ya comí Ya nadie se preocupa Como tu por mi, como tu por mi Puedo ir y venir Y mi cuerpo sigue buscándote a ti Te destruí Yo se mami que te perdí Lo siento baby Las cosas son así Me mandas mensaje cuando llegues a tu casa Te extraño y te vi anoche ¿Por qué no me contestas? Estas bien todos los textos Todos esos mensajes que yo nunca olvidaré Todas las llamadas perdidas que no veo en mi cel Ya no las veo en mi cel Ya nadie me pregunta si ya comí Ya nadie se preocupa como tu por mi Cuando estabas en mi vida Mi vida estaba bendecida Cuando salia tenia de ti mil Llamadas perdidas Llamadas perdidas De ti mil llamadas perdidas Puedo ir y venir baby Y yo sigo buscándote a ti Te destruí Y yo se que te perdí Mil llamadas perdidas Mil llamadas perdidas Mil llamadas perdidas